La vida es una guerra, la vida es una lucha, la vida es un combate. La vida es una guerra. De camino a Madrid hice una escala en La Habana, donde llegué invitada por el presidente Prío Socarrás. El pueblo cubano me dio una bienvenida tumultuosa. Casi me desnudan al bajar del avión en el aeropuerto de Rancho Bolleros. Unos me querían besar la mano, otros me arrancaban jirones de vestido. Quedé tan asustada que esa noche no pude salir a agradecer la ovación del público en la ópera de Bellas Artes. Me quedé escondida en el palco entre Cesario González y Diego Rivera, que viajó desde México a encontrarse conmigo, y tuvo que repartir empujones para espantarme a la gente. Al día siguiente hubo una fiesta popular en la que el presidente me entregó las llaves de la ciudad y me dio la medalla de Ciudadana de Honor. En las afueras del Teatro García Lorca, levantaron un templete con escaleras para que saludara desde arriba al pueblo. La marea humana se extendía hasta el malecón. Volví al hotel escoltada por motociclistas. En la noche me iban a dar una cena de honor en el Palacio Nacional. En el tocador de mi cuarto encontré una montaña de cartas de mis admiradores cubanos. Mientras me peinaban para la cena, tomé una carta al azar para distraerme, y cayó al suelo una medalla de la Virgen de la Caridad del Cobre. Por el interés de la medalla, leí la carta. La primera línea decía, confío en que la Virgen me hará el milagro de que usted lea esta carta. No era de un fan. Era de un preso condenado a muerte por haber matado al violador de su hermana. Estaba recluido en la isla de Pinos y me pedía interceder con el presidente Prío Socarrás para salvarle la vida. Esa noche, en la recepción del Palacio, el presidente dijo, le hemos dado todos los premios que se otorgan a los huéspedes distinguidos. Pero yo quiero hacerle un regalo personal. Dígame, ¿qué desea? ¿Una casa? ¿Un coche? ¿Una joya? Nada de eso, señor presidente. Lo que yo quiero es que usted me regale un hombre. ¿Cómo? ¿Un hombre? Sí, un condenado a muerte. Y le pedí el indulto para el preso de la medalla. Entonces, el presidente Prío Socarrás llamó a un coronel de su guardia y le dio la carta que yo traía. Y delante de mí le ordenó que se anulara la sentencia de muerte del preso.